Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡A la mierda! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Sí, guardé! ¡Está ahí! ¡Nano, baja, boludo! ¡Nano, baja! ¡Puta! ¡Ahí voy, boludo! ¡Gracias! 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 Amigo, que no le toman la pata 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Go! ¡Lo viste! ¿Qué está haciendo? ¡Fue... ¡Voy! ¡Dale, profe! ¡Dale, Steba! ¡Dale, Steba! ¡Felocas! ¡Ahí está con la boca! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡Dale, marca! ¡Dale la marca! ¡Seguilo Colo! ¡Corra! ¡Dale Che! ¡Dale Che! ¡Gracias, Nacho! ¡Arriba Simón! ¡Cheripe! 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 ¡Se les va a causar la cita! ¡Cheripe! ¡Seguilo Colo! ¡Seguilo Colo! Vení, 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 Un poco, Vení, Un poco ¡Ojo, ojo! ¡Gracias! 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 Juanito, Juanito, Juanito Melota, melota Juanito, Juanito 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 Juanito